chicos en un nuevo vídeo de un nuevo mod para minecraft y vamos a ver rápidamente este modo creo que el vídeo se haga demasiado largo y chicos como pueden ver estoy aquí al lado de un cofre chicos al lado de un cofre obviamente este cobre tiene los mods obviamente los mods aquí vamos a equiparnos aquí esto que nos trae el mod este mod en verdad es un mod demasiado grande como pueden ver por estas armaduras estas piezas pero esta vez solamente nos vamos a enfocar en una sola cosa que vendría a ser las criaturas como pueden ver hay una variedad increíble de criaturas son demasiadas algunos creo que hasta se podría ser innecesarias pero yo he escondido las que para mí serían las más interesantes y mi humilde opinión espero que cuente chicos y que a ustedes también les guste ellos como pueden ver aquí el primer mod que tenemos es el snow un nightmare que vendría a ser como ese que vendría a ser como un se puede decir un muñeco de nieve pero jefe acá y debo decir que hay bastantes jefes hay demasiadas cosas criaturas a ver cuando lo matamos como pueden ver cada uno tiene efectos distintos pues crían bolitas de nieve chiquitas y este debería ser el líder que crea también otros muñecos de nieve ahora sí empezando con el muñeco de nieve vamos con el otro mod que vendría a ser este el ay 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 el ender sur que debe ser como un escorpión grandazo hoy no le puedo dar ahí ya muere no le puedo dar no le puedo dar muere 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 como pueden ver hace demasiado ruido hace demasiada mucha que cuando lo matas se puede hacer te da electric y ese nivel de inglés es insuperable hoy como siguiente y muy rápidamente tenemos a este poder ser el de ser lord ahora vamos a matarlo rápidamente por cierto esta espada que ven es del mismo mod esta espada baja hace 20 de daño no sé su crafteo exactamente no sé cómo podría su crafteo a ver vamos a ver hay que matar a este rápidamente como pueden ver una vez que lo matamos este mod nos da una espada ha captado en todas las cosas que nos dan los modos aquí vamos a dejar este no cual era era el de acá o que vamos a pasar al siguiente que sería este que sería el ragnarok que bueno este sí no lo va a matar ese es como pueden ver aguanta demasiado y encima es rapidísimo se va a matar este sería un logro demasiado grande así que no lo voy a matar ahora sí vamos a pasar con él no sé el sexto mod creo que sería así tendría a ser ese que vendría a ser un monte troll que como pueden ver parece se podría decir un villager tiene la cara de un villager y cuando lo matamos a ver muy muy rápido entonces no se trata estas cosas este para que tomes todos los días tuvo un tutecito para que estés sano aunque chicos acuerdan también me he perdido la cuenta de cuántos modos estoy mostrando obviamente hay más estos no son los únicos lo vuelvo a repetir hay más aquí están pero yo he seleccionado algunos nomás lo que para mí fueron los mejores obviamente hay más quizás habían que no eran tan épicos un poquito nada más pero igual se merecen presentarlos pero como pueden ver yo solamente seleccioné algunos ahora sí vamos a ver el siguiente que sería el elemental que como pueden ver es un esqueleto que al atacar la fatiga y lentitud creo que sí y el parecer suelta a estos tipos de cerdos no sé qué es el tipo de cerdos pero no muere no muere no muere muere aunque chicos una vez muerto lamentablemente no da nada solamente da experiencia así que vamos a ir rápidamente con el siguiente modo que vendría a ser el fraude creo que este vendría a ser como a nubis como pueden ver ese sonido del perro que matas accidentalmente y que muere actualmente en las cuevas y cuando lo matas a ver nos da esto que vendría este electrific golden apple a ver y no puedo asumar y como pueden ver nada todo esto absorción casi como una se podría decir regeneración 5 anda como una manzana encantada ahora sí vamos con el siguiente que es tendría a ser el polifam a ver y vendría a ser ese que vendría a ser como un cíclope con su como un con su mazo ahí está su ojito así que vamos a matarlo al toque y chicos como pueden ver una vez muerto el cíclope nos deja su ojo por alguna razón porque será no lo sé pero nos deja su ojo y por alguna razón lo bote su mongol definitivamente porque vamos a ver este vamos a dejarlo porque es demasiado grande si me acuerdo de él así que vamos a pasar al piglus y el piglus como pueden ver ese al de acá ese sí lo he visto demasiadas veces y tiene una sorpresa una vez que lo mates así que tengan cuidado al matar además aguanta bien como pueden ver hace demasiado daño eso sí me acuerdo cuando lo matan como pueden ver suelta todo esto como pueden ver suelta bastante de estos piglins que no me hace sus nombres piglins así normales obviamente se genera en el nether así que tengan cuidado y estén bien equipados al momento de matar a este momento este moco ahora sí pasando al siguiente momento vendría a ser este ya el penúltimo el soul ever que vendría a ser el de acá como pueden ver es grandazo a ver lo que es si bien visto que es demasiado hostil cuando lo matas al parecer no te suelta tampoco nada chicos solamente experiencia para que te quede la experiencia nada más y ahora sí chicos el momento que nadie esperaba como pueden ver me he alejado un poco porque este mob literalmente si es un poco grande es literalmente un dragón un dragón si bien no está bien hecho una una cara medio medio rara pero bueno ahí está es el más grande de todos obviamente creo que si lo llegó a matar es muy difícil matarlo creo que porque está en el aire o sea ni siquiera es ese punto de vida y mucho gusto aquí por fin viendo esta armadura y esta espada de 20 daño voy a acabar el vídeo no así no se olviden de darle like, suscribirse, compartir y todo eso y nos vemos en el próximo vídeo de otro modo yo me despido y chao chao chau chau